Los moradores del barrio del Seguro denuncian robos por parte de chamberos en horas de la madrugada y es un tema que no aguantan más. Alex se encuentra con ellos y los escucha y alza la voz del pueblo para que sea escuchada. Compañero. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Acá en el barrio del Seguro, como habíamos mencionado, sur de Guayaquil, amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar en la sintonía de 24 horas y, por supuesto, siempre coordinando con la comunidad y dando la respuesta en menos de 24 horas. Esto previo a que la ciudadanía está ya preocupada. Ponen cámaras de seguridad, alambrado, eléctrico, tanto así que tienen hasta sus mascotas, pero estos chamberitos no están viendo nada. Incluso esta vivienda, donde ustedes pueden apreciar en imágenes, está la cámara de seguridad, si producción me puede ayudar. En horas de la madrugada, prácticamente a las 4 de la mañana, miren esta, no le importa, bien que se sube, bien campante. Y noten ustedes, se sube, pide como permiso al inmueble de al ladito, porque sabe que el propietario de esta casa tiene buenas herramientas en su tallercito. Si nos puede, por favor, mostrar ahí la puertita, noten ahí. Y sabiéndose que tiene una mascota, un perro ahí, se mete y le da comida para de esta manera no haga bulla. Miren ustedes, y esta es la segunda vez que se mete aquí violentando la seguridad, pese a que hay cámaras de seguridad, tiene alambrado al vecino de acá al lado. Miren ustedes, y ya sabe, se mete como que está en su casa, va a hacer algún trabajito. Busca las herramientas que más cuestan, ya una vez que los mete en una funda, ya tiene todo lo que tiene que llevarse. Y muy campante, ya se sube por las escaleritas y ya va muy despacio para de esta manera no lastimarse, por supuesto, porque este otro inmueble acá tiene estas varillas de metal donde puede, por supuesto, lastimarse. Miren esas puntas. Y a él no le importa nada. Ahí está la mascota. Ahí está el cómplice, se puede decir, que dejó que roben. No hizo bulla. Ahí están los propietarios resentidos con la mascota, mi señora. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el perrito? Venga, por favor, buenos días. A ver, mi amigo, ¿qué pasó? Ya lo retó el perrito que no hizo bulla y dejó que el pillo se lleve las herramientas. Sí, ya lo retamos a Moli. Es la segunda vez que se entran a la casa y, bueno, la primera vez a la vecina se le llevan primero la bomba. La bomba. La bomba. La bomba de agua, porque la bomba va a creer que son terroristas. Pasan por la... caminan por el techo y... ¿Eso cuándo fue? Eso fue siquiera unos tres meses. Ahí donde el vecino va saliendo, ahí fue. Sí, justamente ahí. Se llevan la bomba primero, pasan por la casa, se llevan dos herramientas y una bicicleta. Pero no es el mismo que sale en el video. Es el mismo. Es el mismo, claro. Es el mismo. Si lo que esa vez no pude, no tenía para grabar, pero sí lo vi por las cámaras. Miren, ahorita que me percato, mi estimado. Miren lo que ha dejado ahí una herramienta vecino, miren, en la teja. Ahí ha dejado un desarmador olvidado. Así es. O eso utiliza para desconectar, llevarse la cámara. Me imagino. Y del otro lado hay un pedazo de pan de lo que le ha tirado al can. En buena hora no, no lo envenenó, porque en otros sectores están envenenando los perros. Sería apropiado un instructor o alguien que le enseña que no debe comer nada de ningún extraño. Pero imagínese usted despertar y ver al animalito muerto. No ha movido nada, pero aquí justamente hay una herramienta y al otro lado se vea un pedazo de pan. Se puede ver, si nos permite, por favor, miren, amigos televidentes, aquí en el barrio del Seguro, reiteramos, Buenos Aires o Colors. Aquí es donde este sinvergüenza se mete y hay que coger ese desarmador que han dejado ahí, miren. Y por aquí ya usó como, puso esa baldosa, miren, para usarlo como piso y de esta manera pasarse al otro lado. A ver, recién ladra. Entro yo, ladra. Ya no me digas nada, estamos bravos contigo. Miren, y este es el tallercito donde se ha llevado herramientas como cuáles más o menos vecinos. Se llevaron una sierra de gol, una fresadora de gol y una caladora también, todas de marca de gol, industriales. ¿Ya? Más o menos la pérdida, ¿cuánto haciende? Más o menos unos 500 dólares. ¿500 dólares? Imagínese, ¿y a dónde irá a vender eso? ¿Qué será que le dan unos 30? No le pagan lo que realmente es. Para ello hemos coordinado, dando la respuesta, sabemos que aquí hay un chat comunitario y es oportuno. ¿Usted está en el chat comunitario? Sí, ayer me agregaron el que sí vale, porque el otro no da mucha respuesta. Ok. Mayor, cuéntenos sobre ese chat y lo oportuno es que el día de ayer ya agarraron a un sujeto que le llaman el trompeta. Hay otro que de una u otra forma también lo tienen visto para darle la tranquilidad al barrio. Bueno, muy buenos días a la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional del Circuito Centenario estamos pendientes de las novedades que pasan en nuestro sector. Ya. A los ciudadanos pues nos ha servido de mucho también como evidencia pues estos videos para judicializar con estas personas que han ingresado al domicilio. Ya. También se ha puesto en conocimiento de las unidades ya investigativas para dar con el paradero. Tenemos algunos indicios con unos alias de los posibles autores. Entonces nosotros pues como preventivos lo que estamos realizando es ingresándoles ya a los moradores, al chat comunitario pues inmediatamente para que si existiera alguna novedad pues se comuniquen con la policía y nosotros acudir inmediatamente. Hemos tomado acciones anteriormente también con el patrullaje motorizado, se les ha denominado cazadores, también para mantener la calma y la seguridad en este vecindario. Lamentamos pues este hecho que el día de ayer se han metido al taller del vecino donde se le han llevado herramientas de trabajo. Y oportuno sería mayor que, mire, ya coordinaron acciones, está con el celular, ya sabe que está ya en el chat comunitario cualquier, irregularidad, alguna bulla, sabe que al vecino se le metió rápido el tía Poli y el patrullero en menos de cinco minutos está aquí. Efectivamente, las situaciones coordinadas con la ciudadanía a fin evitar pues esta lamentable situación que se le han llevado las herramientas al ciudadano que son para su trabajo diario. Listo, muchísimas gracias, está la policía coordinando con los vecinos, no solamente con el perjudicado, también con otros para que sepan que coordinando, dando a conocer los detalles, la problemática. Y mire, también le mencionaron al vecino que esa cámara la ponga más arriba y por favor al perro. Oiga perrito, no coma cualquier cosa de extraños, oportuno dar a conocer aquello, parece algo chistoso, pero también es considerable para evitar cualquier inconveniente. Compañero desde el barrio del Seguro, Buenos Aires, Joe Connor, Surre Guayaquil.